En una reunión entre el alcalde de la ciudad y la coordinadora distrital del MIES, se trataron varios temas importantes. Uno de ellos fue mejorar la calidad de alimentos que reciben los niños de los CBEBES. Tuvimos una reunión con la coordinadora del MIES de aquí de Quevedo y conversamos fundamentalmente sobre una preocupación que existe para la alimentación de los niños que están en el CBEBES. Son alrededor de los mil niños que se encuentran en los 18 CBEBES que están funcionando en la ciudad de Quevedo y uno en San Carlos. Vamos a tratar de mejorar un poco la alimentación de los niños. Estamos tratando de buscar el mecanismo para que la comida que reciba un CBEBES de buena calidad sea recibida en todos los CBEBES. La misma comida pero de buena o excelente calidad. Quejano enfatizó en que la actual alimentación no es mala, pero el objetivo es ir mejorando pues más de mil niños forman parte de estos centros, los mismos que a su crecimiento necesitan una óptima alimentación. La reunión en el día de hoy con el señor alcalde Jorge Domingo más que todo es mejorar el servicio que ya tenemos. Ya sabe, el servicio está bien, pero tenemos que mejorarlo un poquito más. Trabajar con la comunidad que está cerca de los CBEBES para que puedan ofrecer este servicio. Y a la vez también, más que todo, mejorar la salud de los niños. Porque como ustedes saben, los primeros años de todo niño y niña es importante la alimentación para que cuando sean personas mayores, personas adultas, tengan un mejor nivel de vida. De la misma manera, otro de los temas tratados fue la próxima construcción de dos CBEBES emblemáticos en la ciudad. Los que ya están aprobados y serán construidos en la San Cristóbal y la Parroquia Rural San Carlos. Así es, estábamos más que todo informando que ya hay dos CBEBES que están prácticamente aprobados. ¿Esto qué significa? Que ya tienen todos los servicios básicos, que ya están para pavimentar las calles. O sea, el terreno cumple todas las condiciones, que son en la Parroquia de San Carlos y aquí en Quevedo por el Divino Niño. Y también se está verificando otro, un tercer CBEBES que todavía estamos verificando si cumplen las viabilidades técnicas. Nos han pedido que hagamos la infraestructura de lo que respecta a aceras, bordillos y asfaltado, pavimentación de todo el entorno del CBEBES. Va a ser un CBEBES emblemático para 100 niños que se va a contribuir en San Carlos en los próximos meses.